Perdi la paciencia Pero no la letra Trazas y razones Para nuevas eras Éramos los dios Caminando a tientos Vemos el futuro Mil ciudades muertos Sociedad entre muros Salvaje a las puertas Bordas asesinos Preparar a fiestas Distinto caribán Escasio de ruino A la caza humana Con la artillería Y si quieres copiar Se escapa la presa Trapas en el bosque Huyes por la selva Te has quedado solo Hoy eres la fiela Besos la de caza Se cierran las puertas Sin extra futuro Y una foto vieja Le ha brindado recuerdos Y regresó a las cuevas Con un ojo abierto Vuelves Y fuego en la buena Siempre, siempre Siempre acorralado Por las vidas Cierras 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 Verbarinas Mi superdimensión Camino hacia el sur Mi esperanza muerto Cu tranca La Biblia Te acた El 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 El